¡Golos mío! ¡Ya viene Castro! ¡Ya viene Castro! ¡Ya viene Castro! ¡Pertice de lado! ¡Ya! ¡Castro le da! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Café, café! ¡Gol! ¡Gol! ¡El mejor del bolso! ¡El mejor del tricolor! ¡En la fabricó! ¡La generó! ¡La metió abajo en la ratonera! ¡Gana Nacional! ¡Gana el bolso! ¡En 22 del segundo tiempo! ¡Gol! 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 A ver, en una tarde y noche fría, lo mejor es tomar sin buen café. Y Nacional, por el lado del colombiano, tenía lo mejor. Nacional, por el lado del colombiano, tenía el mejor momento, el mejor fútbol. Y por ahí apareció un remate cruzado espectacular. Un remate cruzado que venció la resistencia de un de Arroa Barrena, que no podía aguantar más. Notable el pase de Monseglio, y notable también la definición de Castro. ¡Gol! 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 Justicia con el trámite de este partido. En pocos toques, pero con gran llegada. Coelho, Monseglio, que ha sido una gran figura, metió un pase bárbaro por izquierda. La recibió Castro. Fue llevando la pelota, y lo iba aguantando la marca de Juana Costa. Pero le hizo el cambio de ritmo, sacó ese metrito de ventaja, y un zurdazo cruzado espectacular, que hizo estéril la defensa de Dorra Barrena. Gana Nacional 1 a 0. Es justo con el trámite del partido. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va a jugar esa pelota Nicolás Cuagliata para el equipo de Montevideo Wonder. La van a meter en el área. Media hora, 31 minutos de este segundo tiempo. Gana Nacional por 1 a 0. Vieron metiendo el centro al área. Jugaron atrás de la caliparte. ¡Viva! ¡Gol! ¡Vieron! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! La peinaron atrás. Un horror otra vez en el fondo tricolores. Y el goleador bohemio, Hernán Rivero, apareció para facturarle. Cuando nadie, nadie lo esperaba. ¡Henri Viera! ¡Wander! Por el partido en tablas en 32-1. Todo lo bueno que hace Nacional, de mitad de canta hacia adelante. Es todo lo malo que hace Nacional atrás. Es un temblado al al cuando lo atacan por arriba a veces el tricolor. No puede haber recibido ese gol. No puede recibir los goles que recibe. Trabaja bien de mitad de canta hacia adelante. Pero deciden de muy mal. Una pelota que es una falta de pelota quieta que le hacen un fall a Riolfo. La pelota va sobre el área del equipo tricolor y van tres futbolistas de Nacional a buscar esa pelota. Madichal, Coelho y Carvallo. Termina Carvallo ganando, anticipando, pero la saca restada para hacia la izquierda. ¿Quién llegaba por ahí para controlar y definir el surda? Hernán Rivero, el número 32. El 32 en la Quiñela es plata. La plata que tenía ahí Rivero para concretar el gol. Floja defensa en Nacional. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Allí se prenden las bengalas en la tribuna de Nacional. Ya se viene la pregunta. ¿Serán los últimos minutos de respeto en Nacional? Me lo dirán. Va a venir el centro para el bohemio. Riva pasada, la bajó en el área. Metió el centro. ¡Chilena! ¡Le robó el gol! ¡Gol! 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 ¡Hernande! ¡Hernande! ¡Ninuna pata! ¡Gana el bohemio! ¡Minuto 44! ¡Hernande! ¡Wonderla! ¡Nacional 1! ¡Se trepa la punta en Montevideo! Y otra vez lo mismo. Y es sin gruta repetida. ¡Pero qué mal que defiende Nacional. ¡Qué mal que defiende el tricolor! ¡Qué mal que defiende el tricolor! ¡Le metieron la pelota primero para la derecha! Y después vino todo para la izquierda y después vino todo para la izquierda y ahora se ha reunido el árbol con el jugador de Wander. Yo te lo digo a decir, voy a festejar el gol y lo voy a festejar haciéndole un gesto a la tribuna de Nacional. Y me parece que por eso se arma el lío y esto no termina bien, esto no termina bien. Dos pelotas quietas puestas en el área Nacional y dos goles de Wander. Marca claramente las distracciones que comete en el fondo el equipo tricolor. La pelota quieta derivó hacia la izquierda nuevamente, que parece el callejón que Nacional no cubrió en las pelotas quietas. Una chilena fallida y llegó Hernández para sacar un latigazo de zurda que entró bien contra el ángulo del guardameta Rojet. Donde se juntan la vertical y horizontal. Un verdadero bolazo, con distracciones fuertísimas en el fondo nacional cada vez que llega una pelota quieta. Fútbol 88.1 FM, punta del esté. En estos momentos Wander se está quedando puntero con 14, Deportivo Maldonado 13, River 11 y Liverpool con 10 unidades. Sí, son esos, sí. Llego, una batalla campana entre los jugadores dentro de la cancha. Ustedes, por favor, lo tenía apagado, perdón. Claramente, Luis, hubo de todo dentro del campo de juego. Golpe de puños, corridas, jugadores tumultos por un lado derecho, los técnicos queriendo separar. La verdad, el cuarto árbitro metido en la mitad del borbollón. El árbitro matonte que estaba como pálido. Si ha tenido matonte es que los jugadores le han protestado todo durante el partido. Y ahí está el manejo de la tarjeta, el árbitro, que a veces no tiene que ser osecuente, no tiene que perdonar tanto. Con alguna tarjetita más y alguna roja, quizá los jugadores se hubiesen frenado. Se desmadró el partido. Por ahora son tumultos que se están viviendo. Y mientras estos están peleando dentro del campo de juego, repito, ya están armando las valijas. ¡Opa! Me parece que hay duro, hay duro, se tiene que ir. Yo creo que no puede quedar nadie, porque estaban todos metidos en el lío. Bueno, yo fui más... No, no puede quedar nadie, pero esto, esto es por el árbitro, que permitió todo, todo el partido. Bueno, pero el festejo no le va a echar la cuna. No, el festejo no. No, el festejo no. Perfecto. Echaron a Hernández. Echaron a Hernández. Pero a ver, ¿sabés qué pasa? Si vos permitís que te hablen, que te hablen y que te hablen, y te van a meter la pesada todo el tiempo. Vos tenés la tarjeta. Yo comparto con Ledo. A veces los manejos de los partidos tienen que ser a tarjeta limpia. Si los jueces están para eso también y tienen esa herramienta. Si los jugadores te hablan, y te hablan, y te hablan, vos sacale tarjeta. Manejá el partido. No dejes que te lo manejen los jugadores. Bueno, panorama arde. Y así es el 8 de octubre. Pará, pará. Vamos a explicar por qué se va el autor del gol. Sí, porque yo en el festejo, en el grito de gol, no vi qué pasó. Arranca a festejar el gol. Tiene la tribuna de Wander de este costado, pero él festeja como haciendo que va tirando con algo, como disparando, a la tribuna de Nacional. Y eso es lo que provoca la reacción de los jugadores de Nacional. Primero con el árbitro, priviéndole la tarjeta. Vos te calentás con el árbitro, te la llevo. Ahora, ¿por qué enojarse, como te enojas vos, como se enoja con el árbitro? Enojate con el jugador. Está festejando a su manera. Los jugadores que se tienen que meter, de afuera te la puedo llevar. Bueno, ¿qué pasa con el árbitro? Viene a mirar algo Alvar, que no sabemos qué es. ¿Alvar? Sí, Alvar. Para ver si va a expulsar a alguno más. Voy contigo, Franco, ayúdeme, muchachos, en estudio. Los tengo acá en las narices nuestras, pero está todo el mundo parado. Yo me imagino que lo que debe estar viendo en el bar es una que Jonathan Rodríguez agarró del cuello a uno de Wander. Me parece que lo tiene que echar, sin ningún lugar a duda. A ver, fíjense en la televisión, fíjense en la televisión, porque puede ser otro tipo de chequeo. A veces que ponen abajo qué es lo que están chequeando. No se queda de dar. Por ejemplo, por la protesta de los jugadores de Wander, ¿no estarán chequeando el gol? No, 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 Martín, es una roja que seguramente la de Jonathan Rodríguez, que tenía marilla. Eso, eso, eso. Para mí Rodríguez es el que se tiene que vivir de Nacional. A ver, estaba los pineses limpios. Y bueno, ya la tiro, muchachos, la que tiró a Dante, la bomba que tiró a Dante. ¿Respeto estar recogiendo los chupines? Capaz que sí. Yo tengo a los dirigentes de Nacional acá atrás, ¿querés que Valle se le pregunte? Podríamos, ¿no? Yo... Porque te van a contestar ahora, por algo. No, y acordate lo que hablamos entre semanas. Vos y yo dijeron, se banca el cuerpo técnico a la final de campeonato. Sí. Y me parece una falacia total. Me lo dijeron a mí personalmente. Yo no digo que por este partido se vaya. Ahora, mentira. No te lo bancas ni en la luz. Que te quedan 10 fechas, pierda 10 partidos y el técnico sigue. No, está bien. Eso está claro. Yo creo... Creo... Que hoy Nacional, futbolísticamente, no fue una mala expresión. Comete los errores que comete habitualmente en defensa y lo paga carísimo. Hoy primer tiempo con Torque tampoco, pero claro, ¿sabés cuál es el problema? Que esto es Nacional, no es deportivo ni es hondo. Está bien. Está bien. Esto es el tiempo que se lo entienden. La verdad, Luis, hay victorias que de la manera que se dan, calan muy hondo. Y creo que esta es una victoria que va a calar muy hondo. Sobre todo, cómo se dio al partido. Las cantidades de jugadas que generó Nacional para marcar goles. No se le dieron por el de Ruabarrena, que atajó bien. Otras que dieron en el caño horizontal, otras en el caño vertical. Pero sobre todo, queda para ver por qué salió Monseglio. O sea, el cóctel de errores, hoy se lo lleva Coagliata, pero como contrapartida. Es un efecto de dominó que va a terminar cayendo sobre el técnico. Repeto para mí, y para mí se va a tener que ir Nacional. ¿Sabés una cosa? ¿Te acordás lo que dijo Barate? Si había alguna orden para sacar Monseglio. Era el fiel de la balanza, Monseglio. Era el que tenía las pelotas y que mantenía el balón. Y ¿sabés qué? Lo sacó, echó el gol y dejó a Nacional sin un jugador que tuviera el balón y lo manejara. Echó el colo Bellio. ¿Y a quién? Al cinco y amarilla para el veintidós. Para Zaval. ¿El Chovillo y el Chovalló? Me parece que es otro más de Nacional, que me parece que es el veintitrés. Al cinco. Al cinco sí le echó, dice otro jugador más que se da de Wander. O sea, llegan dos de Wander. Ah, ¿a quién echó? ¿A Riol? No, ¿a quién echó de Wander? Echó a Riol. A Riol no. ¿Sí? No, a Riol se queda en la cancha. No, uno de Luanco echó. Uno de Luanco me parece que es el que le echó. Casi se nos cae, Morales. Se me tiró todo el chileno. A ver, compañeros. Es un jugador del banco de Wander el que termina siendo expulsado, ¿verdad? ¿Un jugador o puedes llegar a ser Carreño también, Martín? ¿O está todavía en la cancha? Porque Carreño le hizo gestos provocativos a Fagundes. Bien, perfecto. Perfecto. Acaba a mover Nacional. Vamos a ir de acá como a las tres de la mañana porque todo va a estar picadísimo, Morales. Bueno, a ver. ¿Aparecieron quiénes fueron los expulsados? No, todavía no aparecieron. ¿Cinco minutos más nada más? Ah, se le quemaron toditos los papeles al juego, ¿no? Luis. Toditos los papeles. Mira, a Pepe los tiran, ¿eh? A este se los quema. Luis. Solo cinco minutos. A ver, te escucho, dale. Echaron a uno por cada lado. Echaron al 21 Kevin Rolón que ya estaba en el banco de suplentes. Y echaron al número 5 Nacional Jonathan Rodríguez. Y también hubo amarilla para el número 22, Diego Zavala. ¿Me permiten algo? ¿Me permiten algo? Echaron a Rodríguez y uno en el banco. Sí, a Rodríguez y a Rolón que ya había salido. Está perfecto, diga. ¿Me permiten algo? ¿Hay algunos cintas de Wender que se dan vuelta y nos dicen que nos duele a nosotros? A la pelota le queda para otro. ¡Mira, en medio! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Alfa 1! ¡Gol de Nacional Alfa 1! ¡Gol de Nacional Alfa 1! ¡Qué partido! ¡Dos para Bando y dos para Nacional! Y mientras todo el mundo estaba pensando en lo que había pasado, Nacional arrancó, Julián llegó contra el arco y aprovechó Fabíndez y lo fundió al arquero de Banders. Empata Nacional cuando parecía que todo se iba en victoria bohemia. Empata el tricolor y hay un expulsado Nacional. Una pelota puesta al área, viene en rebote, Otermín viene la cabecea para el medio de la pelota, rebota hacia atrás, le queda el Pumito Radíguez que remata, sale rebotada, pero venía llegando Otermín por derecha, va hasta la línea final y cruza un pase gol hacia atrás que le encuentra llegando a Fabíndez con tiempo y claridad para rematar muy bien y vencer al guardabeta Dorra Varena. No esperábamos este final de partido, gol de Nacional. Después que le hicieron el gol y todo el tumulto, tuvo la claridad necesaria para llegar al gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.